ahora ya que tenemos así las dos hojitas y las cuatro flores vamos a decorar nuestros aretes voy a poner un poquito de silicón aquí en la hoja y la voy a pegar aquí la hoja de este lado y ahora vamos a pegar una flor y vamos a pegar la flor blanca ponemos un poquito de silicona aquí en la hoja aquí donde quedó este hilito del final de nuestro tejido ahí ponemos un poquito de silicón y ahora pegamos la flor y a un lado vamos a pegar la otra flor la roja ponemos silicón en la flor y la pegamos de esta manera y así queda decorado nuestro arete para que luzcan este mes patrio muy bonito los colores pero también puedes combinarlos con otros colores que tú quieras ya sean rosas amarillo o el color que tú quieras y Gracias. En este ganchito que es para el arete voy a pasar por acá la aguja lanera en la flor, por acá en medio, podemos pasar varias veces sin apretar tanto. Hacen otro igual y así queda. Así de bonitos quedan como para aretes. Ahora para broches solo ponemos silicón en el broche acá. Haces otro igual para que tengas el par. Ahora sí, tú decides cómo hacerlos, como aretes o como prendedores para el cabello. Pueden pegarlas también en uno de estos broches para el cabello, estos picos de garza. Pueden pegarlas por acá así y la verdad quedan muy bonitas para el cabello de las niñas. Para que usen todo este mes patrio, mes de septiembre. Ahora lo que voy a hacer es en la parte de en medio de mi flor, pero la voy a poner boca abajo, así. Y aquí en la parte de en medio de mi. Y además voy a poner un poco de silicón. Checar bien que sea exactamente en medio. Ya que tenemos así la primera, lo que vamos a hacer es el pedacito de fieltro que les dije. Este pedacito se lo vamos a pegar acá. Ponemos silicón en esta parte. Esto para que quede bien pegado. Y pegamos el cípulo. De esta manera queda más bonito esta parte de nuestra diadema y se ve más presentable. Como para venderlas es perfecta. Ahora pegamos la siguiente igual. La pegamos de este lado. Así. Y luego pegamos otra de este lado así. Para tener tres en la diadema. Bueno y al final ya terminé aquí de pegar las flores. Y es así de bonita como se ve. Y ya está. Verla para las niñas en la escuela. Queda muy pero muy bonita. Si te gustó no olvides darle like al video. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en un próximo video.